Pridgin Akaluli, aquí las últimas noticias. Luzet llega a New York dejando 12 heridos. Por suerte están todos bien. Vamos a ver con Romina Kassil quien está en la escena de este terrible desastre. Ojo, estamos con la cuanedos que ha estado afectado por este clima peligrosa. Aquí está su historia sobre cómo ocurre todo. ¿Cómo está esta Navidad? Bueno, comenzó cuando yo estaba caminando. Hacía el trabajo en el estudio de baile poli. Y me di cuenta de que la nieve comenzó a ser más de lo habitual. Aquí, velas esta edad, crees que solas el viento. No estoy seguro. Todo sucedió tan rápido. Me parece que iba a 38 millas por hora. ¡Guau! ¡Está increíble! Lo sé. Me siento muy afortunado de ser incluso diciendo a los chicos en todo esto que está sofrido. Muchas gracias, Kim, para compartir su historia y darnos una meredad de la tormenta más grande de Nueva York del año. De las estudios, Bridget. Muchas gracias, Sumira, para que informe. Como puede ver, este blizzard ha despertado a una grave condición climática que los caracteres de una baja caída de la temperatura y los fuertes vientos. Somos muy afortunados que no muertes. Solo hay mini presiones y se están tomando cuidado de. Esto es Bridget Akawili reportando las noticias de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!